Música Doy la bienvenida a Castilla y León A todos los expertos, investigadores, profesionales y participantes En este simposio internacional sobre los avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer Que celebra hoy en Salamanca su tercera edición Gracias a la feliz iniciativa mantenida por la Fundación General de su Universidad Del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer y Otras Demencias Y de la propia Fundación Reina Sofía Agradezco muy especialmente la presencia en este acto inaugural de la Reina Doña Sofía A quien reitero esta mañana el respeto y el cariño sincero de todos los castellanos y los leoneses Un respeto y un cariño que responde sobre todo al interés que su majestad siempre, siempre demuestra Por los principales acontecimientos científicos y culturales de nuestra comunidad Y de forma muy concreta por su sensibilidad con las más relevantes cuestiones humanas y sociales Como es el caso de la enfermedad de Alzheimer Sin duda, el aumento de la esperanza de vida Es, en este siglo XXI, una expresión de los avances imparables de la ciencia y de la sociedad Bien lo sabemos también en esta tierra Un éxito que hay que insistir al mismo tiempo Alimenta retos como el de una mayor prevalencia del Alzheimer Y otras enfermedades neurodegenerativas Así, por ejemplo, se estima que en Castilla y León hay en la actualidad casi 60.000 personas afectadas por ellas Las respuestas a este reto deben ser, como ha apuntado la Secretaría de Estado, integrales Y deben girar en torno a la prevención, la atención y los cuidados profesionales En primer lugar, hablar de prevención es hacerlo de envejecimiento activo Un aspecto en el que quiero hoy destacar y agradecer La cada vez más estrecha colaboración entre el Gobierno de Castilla y León Y las asociaciones de familiares y enfermos de Alzheimer Un colectivo que ha sabido también compatibilizar La filosofía propia de las entidades sin ánimo de lucro y del voluntariado Con intervenciones de creciente calidad y efectividad A través de más de 550 profesionales en áreas tales como la estimulación cognitiva La asistencia psicológica a las familias La participación en grupos de autoapoyo o el entrenamiento de los familiares En este ámbito del envejecimiento activo hay que señalar también El impulso firme a la innovación Un impulso que se está produciendo, por ejemplo, por medio de dos novedosos proyectos A los que brevemente quiero hacer referencia Por un lado, el clúster de soluciones innovadoras para la vida independiente SIVI, que aúna el trabajo de 48 socios del ámbito de la administración El tercer sector, la universidad y el mundo empresarial Se trata de la primera agrupación empresarial innovadora de España Reconocida ya oficialmente que trabaja en el campo del envejecimiento activo y la dependencia Un clúster que suma esfuerzos privados y públicos con el objetivo de desarrollar innovación De desarrollar tecnologías que mejoren la atención a las personas mayores Y por otro, el proyecto de la red europea Coral Que la Junta de Castilla y León va a liderar Lo que puede y debe convertir a nuestra comunidad en una especie de laboratorio de innovación En el campo del envejecimiento activo Se trata de la red europea más importante en materia de promoción de la vida independiente Que permitirá concebir y desarrollar en nuestro territorio soluciones innovadoras Y por supuesto prácticas para un envejecimiento más sano y autónomo En segundo lugar, y por lo que se refiere a la atención de los enfermos de Alzheimer Además de garantizar su acceso a los recursos disponibles en condiciones de igualdad Y especialmente a las personas que residen en el medio rural En Castilla y León estamos apostando por conseguir tres objetivos Una mayor agilidad Más flexibilidad Y una mayor profesionalización de la atención Apostamos por la agilidad Asumiendo, por ejemplo, el compromiso de garantizar El reconocimiento y la concesión De las prestaciones de la ley de dependencia En un plazo máximo de tres meses Lo que debe suponer reducir a la mitad el plazo fijado En este momento por la legislación estatal Apostamos por la flexibilidad Para lo que hemos adoptado La normativa autonómica sobre prestaciones vinculadas a servicios De modo que el usuario pueda elegir más de un servicio de forma simultánea Y además Cambiar la combinación de servicios mes a mes En función de sus necesidades Y sin tener que presentar una nueva solicitud Esa nueva normativa permite también compatibilizar La ayuda por cuidados familiares Con ayudas para adquirir un servicio profesional De apoyo en domicilio, promoción de la autonomía personal O centro de día Lo que supone un incremento de las cuantías mensuales Que podrán recibir las personas dependientes Y también un avance para los familiares cuidadores Que ahora podrán completar su labor con otros servicios profesionales Además El modelo de centros multiservicios Esto es De centros que ofertan servicios No solo a sus residentes Sino también A personas que viven en su entorno Permite hoy A las personas con Alzheimer Recibir apoyos Como los de estimulación cognitiva O fisioterapia Mientras siguen viviendo en sus casas Y recibiendo el cuidado de sus familiares Contamos en Castilla y León Con 149 de estos centros Que ofertan 263 servicios Muy especialmente en el medio rural En cuanto a las personas Que ya no pueden vivir con calidad en sus hogares Castilla y León ha optado por un nuevo modelo De atención residencial Al que se refería también La secretaria de Estado Que bajo el epígrafe En mi casa Supone un cambio de paradigma A través de las llamadas Unidades de convivencia Unidades Que intentan reproducir Ambientes Y dimensiones similares al hogar Y donde cada persona tiene capacidad Para decidir Sobre su propio proyecto de vida La implantación de este modelo Está siendo solo posible Por la plena implicación De los profesionales Y también De las propias familias Contamos en estos momentos Con 100 unidades de convivencia En toda la comunidad Dichas unidades Se integran en una amplia red De recursos residenciales A disposición de las personas Con Alzheimer Estimamos que unas 25.400 plazas De nuestra red de residencias Y centros de día Están ocupadas por personas Afectadas por algún tipo de demencia Cifra que incluye 3.000 plazas De estancias diurnas De las que más de 800 En 23 centros Están directamente gestionadas Por las asociaciones De familiares Con todas estas medidas Estamos apostando En tercer lugar Por la profesionalización De la atención Sin duda Esto requiere Un esfuerzo económico Muy importante Que se manifiesta En los recursos Que venimos Destinando A la atención De personas Con estas demencias Pero también Quiero hoy Volver a significarlo Está teniendo Una repercusión Muy positiva En términos De empleo profesional De empleo especializado De empleo de calidad Siendo por ello Castilla y León La comunidad Que más empleo Genera Vinculado A la atención A la dependencia Con 6,48 empleos Por cada 1.000 habitantes Hasta superar Hoy Los 16.600 Puestos De trabajo Majestad Autoridades Señoras Y señores Deseo Sinceramente Que este simposio Sea Sobre todo Un estímulo Para los enfermos Para los investigadores Y para los profesionales Un motivo de esperanza Para los enfermos Y para sus familias De manera que El avance de la ciencia Y de la sociedad Permita día a día Aumentar su calidad De vida Y una ocasión propicia Para compartir E impulsar Mejores Modelos De atención Por todo ello Muchas gracias A todos Los que lo han hecho posible Y también Muchas gracias A todos ustedes Por su amable Atención Gracias Atención Gracias por ver el video.